Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano, ojo, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo, tiene amor escondido Todo el mundo Ay, que hay amor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa letra que está De amor Viene ese sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo, allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Saca de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que no refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que no refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas a saber lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Que quedé sin amor Una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame... Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diceñame... 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 Y si nos quedaba como bien, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro la vida Y si nos quedaba como bien, y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que no Tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, que si nos queda ahora poco bien Y si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, y si nos quedaba como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que no un poco bien y si no pudiera hacerte más el amor si me llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo no es posible que usted suporte a barra de olhar nos ojos de quem morre en sus manos y ver no mar se debater o sofrimento y hasta sentirse un vencedor en este momento no es posible que no fondo de su peito se o coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas seus netos vão te perguntar em poucos anos de las baleias que cruzavam oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes nos arquivos dos programas despertinos de televisão o gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta a uma área fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos relembrada num troféu em forma de arco não é possível que você suporte a barra do silêncio onde a ser onde sempre é o primeiro em começar onde o mundo se para e te observa girar Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo, eres vida Es tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Mucho igual que valerá Hace este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás No termine jamás No termine jamás Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Yo sé que soy de tu agrado No llegas a sentarme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Todo tal Las palmas son más altas Tú eres Y los cuercos comen No quieren que yo te quiera No quieren que yo te quiera Me requieren impedimento Y no me dejan salir Te oculta la noche Créame que mucho lo siento Pero que el irán de mí Te digo un amor de pasión Por eso es que aún yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llegar a ver a el panal ¡Oh, oh, oh, yeah! Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja al panal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llegar a ver a el panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Júscame como abeja al panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame tu amor sin medida Júscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Viva la miel de mi vida Viva la miel de mi vida Júscame como te quiero a ti Quédeme solamente una vez Viva la miel de mi vida Quédeme como te quiero a ti 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 Quiereme, solamente una vez Para que dame mi vida Una vez, mañana al despertar Será una joven tu vida Quiereme, solamente uno de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Una vez, lave al avión Bajo el cielo, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa contener Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal No a quien regalará Voy a hablar de todo Buscaré a mi nuevo continuo Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estás? Donde se me escondió el sol Que mi jardín olvidó Bien, amame, machito Bien, amame, machito Llamas la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en arque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Y la libertad de tu uno No la quiero Me he caído andado a este amor Andado a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a ver Has dejado en arque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Y la libertad de tu uno No la quiero Te he caído andado a este amor Andado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Y en una mujer de tu corazón Y en una mujer de tu corazón Corazón, y la libertad te juro no la quiero, y te cambio a nuestro amor, y te cambio a nuestro amor. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, ¿tú qué sabes de mí? No creas que te haces un favor, cuando le hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Siempre. Siempre. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues sólo por orgullo ese querer. Ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Cuando era un chiquillo, y así, y así, en tus ojos, algo me descubrí. Las rosas decían que eres mía. Ya tú decías por mí, desde que me dejaste, y así, yo no sé, por qué, la ventana, es más grande. Siento amor, yo ya no que estás, en nuestros cielos, no marro de la casa, si estás, tú sabes que amor, que no te veremos, por sé, en nuestro cielo, que tú estás en esta historia, ya lo que estás. Nunca sabía que fuiste en mí, mas enraxada, dejí sufrir por mis ojos, una lágrima. ¡Gracias! 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 Te recuerdo así jugando a enamorar validosa caprichosa Y de algo te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro, sin tomar. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. No sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sájate llevar tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo siendo solo un hígado Entrégate, sin confesiones Tengo mil razones y ya no puedo más Te adoro Tengo mil razones y ya no puedo más Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber si habla en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Póneme un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que cae Y se encienden Si es que acaso me quieres Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vía láctea Que gira y me la miras Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, frío, frío Como el agua del río Frío, como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres Tú quieres ser un farolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Fío, frío, frío, frío! Como el agua del río Frío, o caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi miedo Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hagarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero como no quise Y me voy a dar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Ya sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor duro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy yo cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no Sé un quedarte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día por la carretera, noche y madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Ando lente pienso en ella Ya me interé para el choque de un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el enviado deslices, baila el para brisa, late igual mi corazón Loco por la dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansancio, me abastezco de su piel Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Corazón tan disparado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Ando lente pienso en ella Ya me interé para el choque del corazón y el nombre de ella A mi día por la carretera Noche más, ya me entera Y mi amor no me jamás Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amarte pienso en ella Y a ti viene para choque un corazón El nombre de ella 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 Viviré en tu recuerdo Como un cien de aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando vos estás en amor Me tosté en mis sueños Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedo en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Te du partida Te du partida Te du partida Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vivirán por ti ¿Quién te esperará ahí? Adán ¿Quién te espera ahí? Donate en nuestro ardor ¿Quién mares ya mungkin? ¿Que seано que la luz tú se espera ahí? ¿Quién te espera ahí? ¿Quién te espera ahí? ¿Quién te espera ahí? versucht bien. Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¿Quién es el secreto de amor? Secreto ¿Quién es el secreto de amor? Secreto ¿Quién es el secreto de amor? Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pierdes, no suspiras, no me llaves Y aunque llaves, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más, como algo de siempre, ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y no me des El sabor de tu piel El sabor de tu piel Me llamo como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quieras para mí Tengo todo excepto a ti Y no me des Y no me des De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Vea como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quieras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y no me des De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Lo noto por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor por tu amor, 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 yo no soy nada. ¡Suscríbete! 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 Y soy ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Solo me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta 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 el mayor de mis placeres Pero acabo el mayor de mis placeres Pero acabo mi encanto Y lo perdí Me gusta el mayor de mis placeres Me gusta el mayor de mis placeres Me gusta el mayor de mis placeres Pero es que es mi sentir Me gusta el mayor de mis placeres Pero acabo el mayor de mis placeres Pero acabo mi encanto Pero acabo mi encanto Pero acabo mi encanto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido, no habrá nadie que te amará, así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada y tú te vas. Si yo, que me pierdo entre la nada y donde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas. Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo olvidar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada y donde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas. Cuando las cosas del todo no van bien, cuando me siento vencido por caer, te necesito a mi lado. Cuando se quiebra en pedazos mi alegría y esta de cuestas treparme por la vida, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo y no encuentro otro modo de seguir, pienso en ti y lo demás está de más. Cuando pienso en ti y lo demás está de más y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti y lo demás está de más y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti y lo demás está de más y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti y lo demás está de más y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti y lo demás está de más. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo de mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos Mi alegría Mi alegría Y esta de cuestas Treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro Y no encuentro otro modo Y no encuentro otro modo de seguir Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro Te juro ganó la batalla Pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro ganó la batalla Y lo demás está de mal Gracias por ver el video. 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 Gracias.